Música Hola gente de Youtube Hoy os traigo un nuevo video En el que Voy a buscar un novio Si, tanto decirme que estoy muy soltera Que me busco un novio Si tengo novio, yo siempre digo no, no, no Pues ya esta, ahora Lo vamos a encontrar Voy a hacer unos carteles poniendo Busco novio con mi foto Y pues Voy a dejar mi numero de telefono Obviamente no el que uso normalmente Tengo una tarjetita para ello Y pues Nada, me vais a ayudar Y a ver como acaba esto Así que Vamos Vamos a empezar Con la carta Voy a poner en mayusculas Que busco novio Busco Novio Vale Me he pasado O así Bueno Lo dejamos en Vale Vale Vamos a ponerlo en medio En medio Más gordito Señalándolo Vale Y ahora Pongo una foto mía ¿Qué foto me pongo? Voy a buscar en Google Silvia Sánchez Vale Pues pongo esta ¡Ah! Mira la cámara está aquí Hola Ahora Bueno esta 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 Eh Pego Vale No Demasiado grande Demasiado grande Yo las quiero aquí No No me cabe A ver A ver Si las vamos Más pequeñitas Vale Aquí Ahora Más pequeñito Como en 40 Bueno 30 Eh Mensajeame Mensajeame Al Y aquí Ya Espera Aquí está Menos gordito Que necesito Vale Aquí ya Tapo Para que no veáis El número No quiero que me petéis Listo Le voy a dar A imprimir ¿Por qué se lo lleva? ¿Qué hace? Oh my god Ay ay Que no se vea El número A ver A ver A ver Cómo ha quedado Yeeey Pues venga A pegarlo Por todas partes Ahora Ah Mami Me ha ayudado A tapar lo mejor Mami Quieres que busque novio ¿No? Que ya Me tienes muy harta Quiero que Te busques novio Que me vaya por ahí Y me dejan a mí tranquila Ahora tenemos que imprimir Muchísimas más Porque le vamos a pegar Por todas las casas Vamos a imprimir 500 carteles ¿Mami 500? Entre 500 Te saldrá algún pretendiente Mamá Oye que gana Bueno pues ya estoy en la calle Aquí va a ser Aquí va a ser donde Primero lo voy a pegar Así que aquí tengo el piso Me da un poco de vergüenza Tío Pero Bueno Vamos a ello Todo sea Todo sea por encontrar novio Bien Me voy a intentar Tapar el número Un, dos Toma 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 Y ahora ¿Cómo lo hago? Espérate Yo te ayudo ¿Te coge el piso? Dale Sí, sí Pero graba bien también Sí Lo intentaré Silvia Ya han liado ¿Cómo lo voy a cortar? Espérate ¿Debajo me grabo? Suelta el cartel Silvia Coge la cámara Coge la cámara A modo de selfie Va a ser mejor Coge la cámara Ahora no hay nadie por aquí Pero bueno Bueno, ya vendrán a ver los carteles Eso espero Eso espero Hace mucho movimiento ¿Tú te imaginas que de 500 papeles Mi madre tiene el montón más que tenemos? No me escribe ninguno Venga ¿Qué más? Ay, ay El piso en la cámara Pobrecitos mis silvistas Guapos Vale Ya para la próxima los tenemos preparados Venga Corta el piso Corta el piso para abajo Más Y venga Claro que no se vaya a despegar Di tú que viene un viento Y se despega Y ahora no te sale el obvio Porque hay un hombre ahí Ese es muy mayor Ese es muy mayor Ese es muy mayor para ti Sí Este no Este no Ese no Venga Venga O si no grabate todo tipo de selfie como antes Y lo corto yo Ahí Muy bien Toma ya Toma ya Toma ya Toma del frasco Carrasco Venga Venga Seguimos Ahora Lo tengo mejor preparado Mira cómo queda ¿Queda bien? Yo creo que se enamoran viendo esto O sea Vamos Este ya lo tengo preparado Mira Y lo vamos a pegar en esta pared blanca Tapa el numerito Eso se me había olvidado Y ahora venga va Seguimos ¿No? Seguimos Que es que no vamos a grabar los 500 papeles que vamos a pegar No, no Pero unos cuantos sí Que vean que Es verdad Venga cada vez queda menos Y a ver cuando lleguemos a casa ¿Qué ha pasado? Ahora En un árbol Uy No sé si el ciso pega aquí Le pones más ciso y ya está Guay Guay ¿Eh? Sí guay 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 Ahora en un semáforo Ay que yo mismo voy a poder hacer el tal del novio Y todas esas cosas que hacían de novio Los youtubers cuando yo no tenía Bueno ellos tampoco eran falsos Pero da igual Mira Lo voy a poder hacer real ya mismo Ya solo me quedan estos Así que bueno Este es el último que vais a verme pegar Y ya me veréis en casa cuando haya pegado todos Le estamos pegando en todo tipo de sitio ¿Eh? Ahora en una farola más gordita Bueno mis servistas Ya estoy en casita Y pues por aquí os voy a dejar la grabación de pantalla De mi móvil Porque ya me he puesto una cita más cómoda Y vamos a ver aquí ¿Qué tal con los chicos que me han escrito? Bueno me han escrito un montón Pero he elegido al azar dos ¿Vale? Porque si no el vídeo saldría eterno Así que venga va Le he agregado con un puntito Porque si no se veía el número de teléfono Y obviamente es privado Así que bueno Este es muy insistente con el que vamos a empezar No para de escribirme Mira, mira, me ha llamado y todo ¿Vale? Dice Hola Silvia ¿Eres tú? Contesta Estabas en línea Me ha escrito ahí un montón de letras Al azar Para que le conteste y petarme Eh, oye Estás Eres Silvia de verdad Eo Has puesto tu Ese papel en la calle Creo que Alguien ha puesto tu número por ahí No me vas a contestar Eo Estás en línea Si no me contestas Te llamo Uf Este empieza un poco mal Es como demasiado insistente Pero bueno Vamos a ver qué tal Hola Sí Soy yo Silvia Busco novio ¿Eres pretendiente? No me engañes ¿No te estoy engañando? Hola Soy yo Silvia Madre mía Hubiera sido mejor que no me conociera Ya de las redes ¿Sabes? Porque Claro Si no Y eso es una de las cosas que me miedo En plan Y si es por fauna O si es No sé si tú me entendéis ¿Y por qué no tienes foto? No te creo No me gusta Porque hay que demostrar en las cosas No me creo Pero bueno A lo mejor es porque todavía no tenemos confi Tú sabes Ala Foto enviada Esa es una historia Qué pesado eres Ya no te quiero de novio Bye Ay ahora va a tener esa Esa foto Esa foto Esa foto Ay qué vergüenza Ay de verdad De verdad Me está estresando este No De primeras no Que sí Vamos a ver Cuéntame un poquito Tú cómo eres Que mi hermano es tu fan ¿Cómo se llama? Eh Aunque tú has venido A escribirme Porque eres mi pretendiente ¿No? Pues háblame Sobrete un poquito Hijo Yo le saludo Encantada Pero vamos a ver Que para esto no estamos ¿Quiere ser mi pretendiente? Yo sola Ha venido Papel Le saludo a las malayas Represento a un amigo ¿Qué amigo? Eso está colado por ti Bueno Le he mandado un obvio Pero mejor no Yo tengo un obvio ¿Y para qué escribes? Bueno No quiero ser borde Es que soy escasio Eh Bueno Pues ya está No me hables de ti Eh No pasa nada Si tu amigo Quiere Hablarme Pues ahí tiene En el cartelito Mi número Voy a pasar A hablarle a otro ¿Ok? Que tenga muchos más En la cola Ay Qué creída No, no, no O sea Sé la difícil Eh Pero No tío No, no, no Yo no soy así ¿Vale? Pero no Es que Es que No me ha empezado bien No me ha empezado bien ¿Vale? ¿Cómo Se llama Tu Hermana Le saludo a la hermana Y me piro Y me piro Uy Que ahora me ha puesto Que Victoria Te lo he dicho Pues yo no lo he visto Vamos a ver Ah, se llama Victoria Ay, lo siento Hola Victoria Soy Silvia Sánchez Te mando un besito Súper fuerte Bye Vamos ahora Sí que sí A por el otro Vale Este Tiene una foto ahí De espalda Mejor Porque así No tengo que pixelar El icono También lo he elegido Por eso tío Porque claro Ellos no saben Que estoy grabando Y pues Privacidad ¿Sabes? Así que bueno Hola ¿Es de verdad? Hola Sí No sé muy bien Si es de un hormono Eres muy guapa Vale Este no me conoce Este no me conoce A ver Cuéntame un poquito ¿Cómo eres? Me estoy haciendo yo sola Aquí un Fair Day O O un Tinder Tengo 15 años Un año mayor No está mal No está mal Mejor mayor que pequeño ¿Tú te imaginas? No O sea Miedo uno Demasiado el telomajo Bueno 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 Vamos a ver El pelo gastaño Sí, sí Eso te lo veo Eso te lo veo Bueno Vamos a ver Los ojos verdes Raquel Para de toser Qué hermana Está mal De la garganta Que estoy grabando Estoy aquí Con mi futuro novio Los ojos verdes Sí, sí Muy bonito Muy bonito Vale, vale Un poquito más Un poquito más Cuéntame un poquito más Un poquito más Me gusta bailar ¿Le gusta bailar? Vale, muy bien Pero dime más El colegio Cómo te va Qué te gustaría ser De mayor Cosa Sí, tú sabes Háblame de ti Pero chiquillo Que yo primero Te quiero conocer Bueno A ver A ver Si me contesta La odio Me va bien Ah, el colegio Le va bien Muy bien Muy bien Hijo Cuarto de la ESO Estás en cuarto ¿No? No habrás repetido Mientras le voy a hablar De mí Bueno Pues yo soy Silvia Oye ¿Tú cómo te llamas? No me has dicho Ni cómo te llamas Tengo 14 años Ya has visto Mi foto De cómo soy Y pues nada El colegio Bien Y ya Vale Ahora Tiene que decirme Si le gusta Los gatos Eso es muy importante Oye ¿Te gustan Los gatos? ¿Aceptarías A un gato? Dani Dani Eso es muy importante Tienes perfecta Ya lo sé Tío No 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 Gente No Me encantan los animales Tengo perros Y gatos Uf Demasiado perfecto ¿No? Amabe 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 Una pregunta Muy importante ¿Saldrías Con Una influencer? Oh my god Amabe No creo Todo mal Todo mal Esa gente Solo le importa Su imagen Hola Pues Bueno Estoy grabando Justo un video De youtube Sobre esto De buscando Un novio Y pues Nada Que soy Influencer Soy Silvia Sánchez Me puedes buscar Y Ya que no voy a dejar Las redes Por un chico Así que Eso Que Gracias por todo Parecías perfecto Pero Ahí Me has fallado Sorry A mi No solo Me importa Mi imagen No soy Superficial Ni Narcisista Ni Indólatra O todo lo que Has puesto Eh Y Pues Eso Que no todos Los influencers Son iguales Yo solo soy Influencer Porque me lo paso Genial Hago a la gente Feliz Y ya está Pero Eso Que Muchos besitos No era broma Es que Mis fans Son super pesados De que Necesito un novio Y pues Aquí lo he estado buscando Pero No Bueno Mis servicios Como veis De los que he elegido O O Elijo Fatal O no El chico Perfecto Para esta cosa Tan perfecta No Que broma Que broma Que broma Que ahora todo el mundo Empieza a decir Se te ha subido la fama Que creerá Que no tío Que hago estos comentarios De broma Vale Para los que no me conozcáis Pues Nada De todas formas Me alegro todavía No haber encontrado nada Porque Ahora mismo No lo necesito De hecho Este vídeo También un poco Para hacer la gracia ¿Sabes? Pero Eso que yo Ahora estoy muy bien Y Ya Espero que os haya gustado Y Suscribíos Dadle a like Besitos Mua Tampoco 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 Gracias.